El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para la consola, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente en mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, yo no te sentí, si tú muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente en mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios el Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios el Espíritu, muévete en mí. Amén. Aleluya. Amén. 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 La fe y media, la B-I-B-L-E, is that the word for me? I stand above the word of God, the B-I-B-L-E. Una se me hizo caso, haga para ver Dios. Por eso en lo profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande. Y tú se lo comió, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Con algo le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso en lo profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande. Y tú se lo comió, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios.